Si una gente que es bien chambeadora y tiene un pinche puesto bien chingo en una empresa, ahorita se muere, mañana sale un vato que lo va a sustituir. Pero mi tía ya te traen tres jefes y cerfes. No me importa lo que me digas, no me importa lo que digas. No, me hablo molesta, que desde que le das esos consejos a Eduardo, no. No, pues que hagas el rollo, que hagas el rollo. ¿Para qué le metes tanta presión al hombre así? Que tú le metes. No, tú le metes ideas. Las ideas que yo le meto a él es la que le digo a todo mundo, a los ricos y a los pobres es la misma, es la misma. Mira, si una vieja quiere un chingo, un vato y el vato se muere, a los cinco o seis meses al año, la vieja se va a casar con otro vato. Y si el vato tiene un chingo de amigo. Qué buena fregadera, le anda metiendo ideas a Eduardo. Que no sé qué, no, me dijo muchas cosas. Me dijo muchas cosas y me dio vergüenza. También va a ser olvidado. Y el vato si se muere, las botas que él tenía, el carro que tenía, la ropa, lo va a usar otro, lo va a usar otro. Así es, triste realidad, no hay más vuelta para atrás. Por eso le digo a mis compas, disfruten la vida. Porque la vida se acaba y ya no vuelve. Y la gente cuando ya se murió, ya... Pues mi tía te trae entre ceja y ceja, la neta. No me importa que me traiga como... Me dijo, no, me habló, bien molesta. No, no me interesa, no me interesa. No, que ya era que desde que el camarón... Es que es demasiada presión la que le mete. Le anda diciendo cosas al Eduardo, que todos los días pistea. Es demasiada presión la que le mete, no lo deja salir, no lo deja hacer nada. Todos los días pistea y que se me revela. Uno no es ese clavo, uno no es ese clavo. Que se deje de cosas, mijos. A mí no me interesa. Me dio vergüenza, camarón. No, no, pero vergüenza, ¿por qué? Porque andas mal aconsejando a la gente. ¿Pero cuál vas al aconsejando? El Eduardo no era así. No, no, pues sí, pero no era así. No, 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 es que ustedes se pasan de lanza. Tienen una mente muy enfermiza. No, presionan demasiado a la gente. ¿Qué es eso que el peo no quiere salir ni lo deja salir a ningún lado? No, güey, no voy porque se enoja la Ceci. Es güey, no puedo ir para allá porque voy a tener bronca con mi vieja. ¿Qué es eso? Ay, pues yo no sé, me dio mucha vergüenza. ¿Yo qué te digo a ti? Si yo te digo a ti, ¿sabes qué? Voy para allá con mis copas a agarrar cuna. Voy y voy y vengo y sin problemas. No, no voy a hacer desmadres. Si tú me dices, vas con tus amigas, yo qué te digo. Pero es que eres bien vago también. Pero cuando tú vas con tus amigas. Nunca salgo, nunca salgo. Porque no quieres, no sales porque no quieres. Porque el plebero no me deja. No, 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 pero lo que yo quiero que entiendan ustedes. Que nosotros no somos sabias prisioneras. Nosotros no somos una persona. Ay, nosotros sí, nosotros sí. Yo nunca te he privado de cosas a ti. Y no lo voy a hacer. No, pero, ay, nomás salgo a la tienda, nomás me estás marcando ahí. Que el plebe está llorando y que el plebe, y que el plebe. Lo que yo quiero que entiendan todas las mujeres. Que ahorita yo ando al rescate de mis compas. Y los voy a ayudar. Al que tenga problemas, que me mande un mensaje que me diga. Porque yo quiero ayudar a la raza. Es imposible que vivan prisioneros. Que vivan ajustados por las mujeres. Es imposible eso, no se puede. Hay que disfrutar la vida porque la vida se va y ya no vuelve. Es lo que te dije ahorita. No, no, está bien mal. Si una persona de una empresa se muere. Está bien mal. Y si esa persona era bien importante. Mañana le sale un sustituto. ¿De qué se trata? Si tú duraste 20 años trabajando en una empresa. Y se muere un cabrón. Al día siguiente, ¿por qué sale otro? Porque siempre hay quien reemplace algo. Ay, no. Este es mi lema. Entonces hay que disfrutar la vida ahorita. Porque ya cuando se muere la gente, todo el mundo te olvida. Ya se acabó. 3, 4, 5, 6 meses. Se acabó y se acabó. Y ya no volvió jamás. Así nomás.